¡Uh! ¡Bro! ¡Bien esto! ¡Me dieron demasiadas medallas, bro! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, cracks? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy estaré canjeando una skin que me... o sea, que me dieron en el... en la... ¿Cómo se llama eso, cracks? ¿Cómo se llama eso, cracks? Déjame, déjame, déjame... El correo de Free Fire que me mandaron para... canjear una skin y... y un... y un arma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy y bueno, agarro el teléfono A ver, primero vamos a ir a el Lou Royale A ver si me toca otro cubo, ¿te imaginas que me toque dos cubos? O sea, que me toque un cubo Como ven, tengo 31 ¡Ah! No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Cerré todo así, me volví loco A ver ¡Ah, perro! Ok, vamos a girar Primero este de uno Que la suerte esté conmigo Ok, creo que no está tan conmigo, ¿no? Vamos a girar, ¿no? Un cubo, un cubo, un cubo, un cubo, un cubo Eso ya lo tengo, creo que Y eso está tan mal A ver Último cracks El último brew A ver, a ver Un cubo mágico, crack Cambiar 197, ok, este 4 no más, ok Ah, no, no, no No, 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 no O lo creo, crack A ver, creo que puedo canjear otro Sí, puedo canjear Otro más Dos nada más Bueno, igual puedo canjear, cracks A ver El último crack El último crack Bueno, igual vamos a canjear la skin, ¿no? A lo que vinimos ¿Dónde está? Aquí A ver Confirmar Ya tenemos, chavales A ver, todavía no lo vamos a abrir Vamos a darle aquí en ropa Y ahora Tengo esto nuevo No es tan mal, ¿no? Vamos a darle aquí en abrir, bro Y equipado Rápido No más bien Y ahora el arma Se me ha olvidado el arma Tenía botado el arma A ver ¿Cuál es mejor, crack? Tengo que la de la cara Bueno Ahora vamos a darle aquí en clasificatoria Y vamos a iniciar Una partida, chavales Ah, que tengo la cámara muy loco Ay No, me debo poner para Estoy dando el micrófono Y este micrófono Sí, mira, mira, mira ¿Ven? ¿Se escucha, chamo? ¿Se escucha, ven? ¿Se escucha, loco, ven? A ver, a ver ¿Se escucha? Hagan silencio Hagan silencio Ya, pero tienen que subir el volumen, cracks ASMR Bueno, vamos a iniciar la partida, cracks Ok, cracks Aquí estamos ya en el lobby Y bueno, cracks Eh, bueno Me encanta esta esquina Me gustó muchísimo Creo que elegí bien Creo que elegí bien Chau, me cayó, guaquí No, no, ya tengo Me suena la partida Creo que ya me la quité No, todavía no, cracks Creo que ya, eh Creo que ya No, sí, sí, sí Ya, ya Creo que ya Creo que ya me lo quité No siento para nada Bueno, porque ahí quedan pick Ya que están los caramelos esos ¿Es clásico? Sí, es clasificatoria No, claro, empezó el Que significatoria Abr rifles Ok, agarro arma creo Agarro arma, creo no perro no perro toco bajare toco bajare porque aquí no me va a dejar hacer nada nada me va a dejar hacer crack hubiera bajado por ahí no le sabía que hay que hacer vamos a ver ¿se movió? ¿sigue ahí? ¿sí? no tiene que irme a cerrar no 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 Gracias. ¿Dispárame, crack? Ok, ¿están disparando por allá? ¿Tenía paredes, crack? Necesito para que echamos esta silla. Me voy a cambiar de silla, ¿eh? Suena mucho. Tenía paredes y no las usó, crack. Estamos las dos que han sido brutales, loco. Necesito con esta partida. O al menos quedaré en el top 2 Eso es lo que busco Al menos quedaré en el top 2 Porque no quiero borrar esta pastilla de pan Quedan 6 Con 0 de Isaac Lo que no quisiera es que vean un carro Ahora mismo Una grosa Ya había uno Ok, no tengo Mira por 4 Así que algo anda mal Voy a coger el desnivel Ahí está el desfranco Están armando los chingados Cracks Estoy muerto Nada Nada Bueno voy a coger otra Esas dos pies me gustaron Sentimos ahí puntos Estuvo bien largo el video Bro Bien esto Me dieron demasiadas medallas Bro Me dieron demasiadas medallas Aquí voy a coger otra Aquí va ¿Qué? Ah Acabamos por donde la mascota Voy a poner este Porque igual me gusta más Por la habilidad que tiene Pues ya la tengo al máximo Y bueno yo creo que si verdad Si eso fue todo el video Porque la verdad si estuvo buena la partida Y bueno eso fue todo el video Nos vemos en otro video Espero que les haya gustado Y bueno A ver como va el look royal Bueno tengo 50 heroes ya Voy a intentar Seguir Consiguiendo tickets Y nos vemos en otro video Adios 2, 3 mil likes para otro video En clasificatoria Y haciéndome más kills Más pros Así como subiendo esa mira Y bueno adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!